Oh, 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 come to my glass up a little more, we're about to get up and burn this flow. Háblame ante la cámara y me la hace un plaza, por favor. ¿Perdón? Decime cualquier cosa, como ponerle lo que te pusieron a hacer hoy, hacelo de nuevo. ¿Qué es mi nombre? Si quiero corregir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Paola Orantes y te invito a que votes por mí haciéndolo como Mayra el 9898. Mira, te ves bien en cámara, pero no necesitas hablar como que estás en un evento de belleza. En serio, o sea, estás hablando, yo te digo, bueno, esto es un programa de televisión o un programa de concurso de belleza, es súper bien, no desperdicié la oportunidad que tenés hablando, yo creo que, no sé si has participado en un evento de belleza y así te enseñaron a hablar, pero eso no es lo correcto en un programa, porque es un programa juvenil donde tenés que ser natural y soltarte, o sea, soltarte, habla, no te voy a decir como caiga, pero sé más natural. Sujelen, ¿te aburrió el programa ahora? No, no. ¿Qué te pareció el programa el día de hoy? Pues, fue interesante como siempre. Ahora, una pregunta, ¿por qué te vi bostezar siete veces ahora? Siete veces en la pinta. Yo te conté siete, no sé si fueron más. Para mí, para mi gusto, el bostezar es síntoma de sueño, de no sé si dormiste bien, pero hay que volarle ojo a eso, porque no sabés en qué momento te van a tomar y vos bostezándome, ¿entendés? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Paola Mengíbar, bueno, te lo dije al principio del programa, más seriedad con los horarios, veniste diez minutos tarde y fue por tráfico. Entonces, hay que tener más cuidado con eso, porque si no, le está faltando el respeto a todos tus compañeros. ¿Ok? Jennifer, parate, por favor. Yo no sé, Jennifer, si veniste o no al programa. Este es un programa juvenil, este es un programa buena onda, que tenés que tener una actitud buena onda, pero pasaste así, como estás, con miedo, con todo el programa. Soltate, quítate ese miedo. Hola, Diana. Mira, estuviste sonriendo todo el programa, tu dinámica estuvo buenísima, solo que en el casting nos mostraste muchas más cosas. Obviamente, vamos a esperar que sea tu día y voy a estar súper pendiente de vos, porque quiero ver más de vos, ¿ok? Buenísimo. Bueno. Buenísimo. 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 Buenísimo.